Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video de Pokemon Go Este es un video informativo mas que nada para todos aquellos que sabéis que he dado en los últimos dias Bueno en el video anterior que traje de como descargar el hack del joystick el hack de las flechas vale para moverse para Pokemon Go desde casa Entrabais a la pagina que os recomendé que se llamaba Yosemus y habia dejado de funcionar Bueno es cierto que habia dejado de funcionar por tantas denuncias acumuladas vale por parte de Niantic Y aparte por parte de Apple ya sabéis que estan contra la pirateria y tal Y bueno como es un hack normal y logico lo que haya pasado Asi que chavales os traigo nuevamente el metodo que funciona ahora mismo Y es que si no os acordais yo os habia recomendado tambien anteriormente una pagina china que se llamaba TutuApp Vale donde podias descargar pero de pronto por lo mismo motivo que Yosemus dejo de aparecer el juego ahi El juego craqueado el juego hackeado no Entonces nuevamente vuelve a estar operativo vale Asi que simplemente vais al enlace que os dejo en la descripcion que os llevará Directamente a esta pagina vale que es TutuApp vale que esta en chino Aquí simplemente pues le tenéis que dar al boton verde ese que pone la manzana vale Le dais ahi y os preguntara que si quereis instalar la aplicacion Eso bueno eso en el caso del iPhone En caso del Android lo que tenéis que hacer es descargar esta aplicacion Pero antes de instalarla lo que tendrais que hacer es subirla a Google Drive Tambien hay un video en el canal de como hacerlo vale Para los que no salga vale Y bueno también decirlo que no lo se pero hay algunas versiones de Android y en las que no funcionan vale Asi que bueno pues en cuanto tenga una solución tambien subir el video Bueno pues aqui tendríamos que darle a instalar Se instalara nuestro programa Y ahora lo que tendríamos que hacer es ir a ajustes vale Los del iPhone Ir a ajustes a general Y aqui buscar abajo gestion de perfiles y dispositivos Aqui simplemente tenemos que pinchar aqui por ejemplo Y darle a confiar en estas aplicaciones vale Y entonces nos pondrían asi verificado vale La aplicacion del conejo la verde Es la aplicacion china por lo digo por los que no la conozcais Entonces pues cerraríamos esto Bueno los de Android tendrías que ser en vez de este paso Tendrías que ir a ajustes a como era Aplicaciones de origen desconocido vale Era algo si tenias que darle a permitir descargar aplicaciones de orígenes desconocidas Y bueno simplemente pues tendrías Ahí entraríamos a la pagina vale Que acabamos de descargar Que es esta Manolita Bueno pues ahi teniamos Pokemon Go vale Si en el caso de no la tuviéramos Le damos aqui a la barra Le damos dos veces Y escribimos Pokemon Go Pero bueno Vamos a volver como era para volver Aquí Bueno pues simplemente pinchamos En Pokemon Go Y le damos al botón ese verde vale Pues a mi me la abre Porque ya la tengo instalada Y a vosotros pues simplemente Os preguntaría si queréis que la instale Tendríais que hacer nuevamente El mismo paso de antes vale De ir a general A dispositivos Y darle a confiar En el caso de IOS En el caso de Android Pues como os dije también Subir a la aplicación A Google Drive Y abrirla desde ahí vale Eso se instalará Y también os funcionará Aunque como os dije Hay algunas versiones Que no funcionan Pero yo intentare En cuanto tenga una solución Os la traeré al canal Bueno pues como veis Aqui tenemos la aplicación Vale Yo tengo el internet regular Asi que Como veis Me pone que estoy En la nada Vale Aqui tenemos las flechas Pero no me esta cargando La señal GPS Cuando pasa esto Lo que yo suelo hacer Es entrar aqui al ajustes Y desactivar wifi Y volver a activarla Muchas veces Me esta funcionando Eso vale Hacer eso Fijaros como me ha cargado Vale Por lo tanto chicos Ese es un remedio No se si es que me lo he inventado Yo o es que ya lo habiais visto En otro sitio Pero simplemente lo hice Eso por casualidad Y vi que me funcionaba Por lo tanto chicos Cuando no os carga Hacéis eso Y como veis Pues ya puedo moverme A todos los lados Que quiera Vale Esto ya Para los que no habéis visto Nunca el hack No lo habéis probado Pues aqui en el desplegable Este tenéis El sitio de teleportar Se va a los teleportar Y ponéis en las Las coordenadas Y os vais a cualquier sitio Luego simplemente Tenéis que darle a home Y os dirá que os teleporta En mi caso Si le doy a home Ahora mismo Me teleportara Al sitio de origen A un kilómetro y medio Mas para aca Pero bueno No le voy a dar Porque estoy aqui Y estoy muy bien Aquí tenéis La otra opción De walk De andar De run De correr De drive Conducir Y luego nuevamente Walk Nuevamente andar Vale Así que simplemente Con esas opciones Ya podremos hacer Todo lo que queramos Si le damos a correr Pues esto correrá Toda hostia Y nos preguntará Que si somos pasajeros O no Le damos a que si Y podemos correr Aquí como veis A todos los sitios Que queramos Vale Simplemente Pues os teleportáis Y bueno chicos Deciros que Si no os deja Coger ninguna Pokeparada O ningún Pokemon Capturarlo Es porque Tenéis un Soulbun Por cierto Tengo aquí Un Dratini Que lo voy a capturar Vamos allá Tú te vienes conmigo A ver A ver si no me fallas Ultra Ball Y no tenemos Frambuesa Así que nada Ultra Ball A pelo Que ya está bien Para un Dratini Vale A la de una Se escapa Vale Vamos a tirarle otra Ahora la de otra Me dice que para mí Otra La tercera Vamos a ver A la de una Dime que te quedas La de dos Y a la de tres Ya es mío Vale chavales Pues ya hemos capturado El Dratini Pues como os decía Si vais a usar este hack Aseguraros de que En las últimas Dos o tres horas Al menos No habéis cogido Ninguna Pokeparada En otro lugar Del mundo Porque si vais a usar Después de haber usado Vuestro Vuestro Pokemon Después de haberlo usado En México En Madrid En España En Europa En donde sea Y ahora lo vais a usar aquí Que estamos en San Francisco Lo más seguro Es que os van a Os van a dar Un Soulbun Para lo que no sabéis Un Soulbun Es un ban Temporal Entonces Como se quita Un Soulbun Pues simplemente Vais a una Pokeparada Y le dais a girar Varias veces Vale A vosotros No os pondrá esto Porque seguramente No os den nada Pero le dais a girar Luego la cerráis Luego la volvéis a abrir Nuevamente Y le dais a girar Vale A mí no me deja Porque ya he cogido La recompensa Y bueno Al hacer eso Como 20 veces O cosas así Vale O se os quita El Soulbun Pero evitad Por todos los medios Que os den Soulbun Vale Porque eso ya lo expliqué En otro video Distinto Acumular muchos Soulbun Es que vais a entrar En una lista negra De Niantic Y al final Acabaréis baneados Permanente Así que evitad Por todos los medios Que os den un Soulbun Antes de usar el hack No abráis el juego En ninguna ubicación Que no sea esta Vale Si vosotros vivís Si vosotros vivís En otro lugar del mundo No dejad dos horas muertas Vale No abrid el juego Y luego descargar el hack Y lo mismo Luego para quitaros Vale Cuando cerréis el juego De aquí Dejad un par de horas Y luego abrís el juego Donde estéis vosotros Deciros que Vais a tener otra aplicación Que es como el Pokémon GO Vale Como Vamos a ir al menú Como veis Aquí tengo dos Pokémon GO Vale Uno es el hack Y otro es la aplicación original Así que tener dos iconos Es lo más normal del mundo Así que nada chavales Espero que os haya gustado Espero que me dejéis Un like bien grande Chicos Y dejadme cualquier duda En los comentarios Y os ayudaré encantado Así que nada chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Chao